tenemos una exclusiva más, balearon la casa de José Manuel Figueroa, el hijo de John Sebastián ocho casquillos de calibre 45, el abogado de José Manuel está con nosotros Sopreano Sotelo, ¿cómo está abogado? Hola, ¿cómo les va? Con el gusto de saludarle Gracias Gracias por la entrevista Preocupados Sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿y por qué? Ya se había hablado por ahí en algún momento una noticia de que había relación del señor John Sebastián con grupos de delincuentes, lo que se manejó en aquel tiempo ¿por qué ahora balean la casa de José Manuel? Ok, bueno, creo que vale la pena hacer algunas aclaraciones respecto de este tema Primero, yo represento a la sucesión del señor John Sebastián Por lo tanto, nos ocupamos de administrar y de tener en buen estatus jurídico las propiedades que eran del señor John Sebastián a su muerte Esta casa no es del señor John Sebastián No pertenece a la sucesión Ignoro en lo personal si pertenezcan a José Manuel o a Juan Sebastián como algunas notas lo han señalado No conozco la casa, ni siquiera la ubico Desde luego, derivado de la información que ha trascendido Busqué a José Manuel anoche Le llamé para saber cómo estaba Lo sorprendí con la noticia Él no estaba enterado Le dije qué es lo que había acontecido Él no está en Cuernavaca en estos momentos Y bueno, le dije que daba sus órdenes porque necesitaba que lo ayudáramos en alguna cosa Él me dijo, lo voy a analizar A ver, aquí hay una situación, abogado ¿Usted está diciendo que ese inmueble que fue baleado es una noticia falsa que no es casa ni de José Manuel Figueroa ni de Juan Sebastián? No, 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 yo estoy diciendo que ignoro los hechos porque yo no soy el abogado de José Manuel en lo particular ni sé si la casa sea de él yo soy el abogado de la sucesión de los bienes de Juan Sebastián Ah, entiendo Y esa casa no es de la asociación Ok, bueno Sí, sí, le entendemos perfectamente Este, bueno, en cuanto a lo que le comentó José Manuel que le dijo algo si por qué él piensa que sucedió esto en esa casa que supuestamente es de él No, textualmente yo le llamé y le dije, oye, te llamo porque estoy viendo en redes sociales que una propiedad que dicen que es tuya fue baleada necesito saber si estás bien y él me dijo, claro, estoy muy bien y a qué te refieres y le dije, te voy a mandar las notas por WhatsApp para que las amarices le digo, pero estás bien, estás en Cuernavaca y él me dijo, no, no estoy en Cuernavaca estoy fuera de Cuernavaca pero estás bien, sí bueno, cualquier cosa que necesites no dudes en buscarme quedo a tus órdenes y punto, hasta ahí quedó ya no abundé dónde estaba él si la casa era de él si tenía gente adentro o sea, son cosas que yo no le pregunté porque, mira he sido yo muy respetuoso de los bienes propiedad particular de cada uno de ellos claro, cuando ellos me consultan me piden un consejo jurídico se los doy como Julián cuando se fue de Cuernavaca yo atendí de manera personal en conformidad con la delincuencia en Cuernavaca y se fue de Cuernavaca por eso porque había gente que se aparecía en su propiedad y fue una recomendación en la que ambos coincidimos que se fuera de Cuernavaca para estar más tranquilo si José Manuel me pide que intervenga que le ayude lo hago con mucho gusto pero si no yo no me involucro en cuestiones que sean ajenas a los bienes de la asociación de Joan Sebastián Licenciado la casa donde murió el señor Joan Sebastián ¿Julian le tiene prohibido o alguien le tiene prohibido a José Manuel Figueroa ir por cuestiones de seguridad? No, no, no en lo absoluto de hecho vienen vienen cada momento nos vemos en Cuernavaca a menudo hay reuniones donde coincide Julián José Manuel Tarelia todos los pueblos inclusive los que viven en Estados Unidos que los hemos invitado ya varias ocasiones a veces pueden a veces vienen a veces no vienen pero los de México transitan por todo el país de hecho tienen propiedades en Cuernavaca en Morelos y en Guerrero también entonces van y vienen nosotros aquí nos saludamos compartimos información de manera constante creo que hemos consolidado un equipo de trabajo para llevar a cabo el juicio del señor Joan Sebastián integrado también con la familia en muy buen entendimiento con pequeñas diferencias normales pero hemos podido limar a las perezas sacar adelante todo el proyecto de la asociación abogado perdóname adelante tienen seguridad las casas o los ranchos no sé tienen seguridad vale la pena seguir manteniendo estas casas o es un gasto fíjate que ninguna de las propiedades de Joan Sebastián tiene seguridad ni una sola ni una sola cuando Joan Sebastián tenía necesidad de emplear a mucha gente le contabilizamos hasta 500 empleados a la vez 500 empleados a la vez entonces su nómina semanal y quincenal era extraordinario cuando Joan Sebastián se nos adelanta en el camino nosotros tuvimos que hacer muchos ajustes y de 500 trabajadores que él tenía nosotros nos quedamos con 20 entonces imagínate 20 20 personas para que cuiden los ranchos para que le den de comer a los animales para que le den el mantenimiento para las áreas administrativas la verdad que la albacea ha hecho milagros no sé cómo le ha hecho ha hecho milagros pero no ninguno tiene seguridad abogado tengo ya hablando de otra situación mire a mí el mismo el propio Joan Sebastián me comentó en una cena que también estaba mi marido que él ya había heredado en vida a cada uno de sus hijos a cada uno de ellos le había dejado sus casas ¿qué es lo que ahora se está repartiendo? muy bien que buena pregunta me haces porque efectivamente Joan Sebastián fue muy bondadoso y a sus hijos les dejó yo creo que 3 o 4 casas antes de su muerte aparte las que él se quedó con ellas que son las que ahora vamos a repartir principalmente ¿cuáles? el rancho de Teacalco que se integra de 27 propiedades es decir él fue comprando terrenos pequeños decimos pequeños probablemente de un acre y que fue comprando dos acres después y luego 7 acres y fue sumándolas y hoy el rancho de Teacalco está enorme pero son 27 escrituras 27 propiedades en una sola también dejó dejó por supuesto en Juliantla en Juliantla algunas propiedades en otros lugares cercanos a Juliantla otras propiedades también en Veracruz incluso entonces era un hombre que con independencia de que distribuyó bienes a todos sus hijos como bien lo señala se reservó algunas propiedades para ellos y solamente hemos nosotros nosotros presentado a la jueza del caso el listado de los bienes que estaban al nombre de Joan Sebastián nada más los demás que en vida repartió esos no forman parte de la posición como es el caso de la casa de la que estamos hablando ok y otra última pregunta Erika la expareja de Joan Sebastián ya se casó en Texas con un político ella también está dentro de esta disputa por lo que le corresponde a su hija exclusivamente por lo que le corresponde a su hija porque es menor de edad Juliana su mamá la representa cuando cuando Juliana cumpla su mayoría de edad ella podrá alegar por sí misma sus bienes la señora Erika en lo personal no tiene ningún derecho a la herencia correcto ok muy claro oye licenciado muchísimas gracias muy claro y que poner un poco de claridad este asunto porque tema balacea un cantante nos suena conocido y nos preocupa muchas gracias abogado gracias 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 abogado Sotelo de la ciudad de México muchas gracias Erika es la ahijastra de Jorge Reynoso acusado de acoso sexual yo le quería preguntar a él si sabía algo al respecto y puede ser que lo sé ver dónde me cortaste la entrevista Elisa Elisa por favor aprovechando que lo teníamos ahí la gente dice que sos la bruja del 71 y yo te voy a defender podés ser doña Florinda también con los rolos y todo eso tú ya cállate acá está chisme no la hay yo y vos mira ay si aquí se asoció señores que más tenemos ya vamos terminando comadrigues y compas les gustó este chisme esto es un chisme no like no se les olvide compartir a tu vecina a tu amiguita a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de youtube oficial chisme no like y también en mi canal elisa beristain claro que sí porque el chisme es vida chisme 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 chisme